Pues sensaciones muy buenas, primer día, contento por estar aquí, conocí a los compañeros, un trato excepcional y bueno, con ganas de empezar a funcionar y de estar a disposición del equipo y del entrenador. Sí, para mí es un verdadero reto, yo creo que para todos los componentes de la plantilla también, es el primer año para el club y bueno, vamos a intentar competir domingo tras domingo y a ver si somos capaces de conseguir el objetivo. Sí, sobre todo el ambiente que se respira es ese de una auténtica familia, es todo muy cercano, desde los utilleros hasta el director deportivo y da gusto, da gusto porque es todo muy servicial, la gente se le nota que tienen ganas de que el año salga bien y al final eso se ve reflejado en el terreno del juego. Sí, cuando empecé a asistir la posible partida mía hacia aquí, lo seguí y he visto los dos partidos, los primeros de liga y el equipo se le nota que intenta, que propone jugar, el año pasado vi los play-offs y como tú dices, jugones de segunda vez, pero ahora, aparte de intentarlo en segunda, hay que empezar a ganar para conseguir el objetivo. Pero bueno, está claro que somos muchos jugadores nuevos, hemos llegado todos a última hora y eso necesita un corto tiempo de acomodo, de asimilar conceptos que te pide el entrenador y esperemos que seamos capaces de cuanto antes plasmarlo en el terreno del juego y que esos resultados lleguen cuanto antes. Gracias.